hola qué tal amigos cómo están un abrazo grande para todos ustedes bienvenidos a este canal señoras y señores en este vídeo les voy a enseñar a cómo ustedes pueden generar ingresos con ads tesa entre 10 15 20 dólares por día vale dependiendo el tráfico que ustedes envíen pero si envían más de mil vistas pues llevan a generar alrededor de 5 dólares chicos así que pues comencemos con este vídeo ya este vídeo es en respuesta a un vídeo que hice que es ésta gana de ganar dinero con acceder a 10 dólares diarios o más vale más prueba de pago en este vídeo hemos enseñado prueba de pago y todo lo demás he subido hace ocho días pero a raíz de este vídeo chicos me llegaron cientos de mensajes en las que me estaban preguntando de cómo cómo vamos a implementar estos pasos que hemos mencionado en este vídeo que eran estos tres pasos pero la gente tenía surgieron muchas dudas de las personas cómo vamos a crear cómo vamos a subir imágenes y todo eso cómo vamos a añadir el botón de play y todo lo demás no si ustedes antes de ver este vídeo actual que estoy haciendo ahorita pues pueden verlo este vídeo no este vídeo cómo ganar dinero aquí hemos hablado acerca de la forma de ganar dinero entonces les recomiendo que puedan ver este vídeo que dura 11 minutos y este vídeo igual va a durar yo creo que un poquito más porque vamos a hablar así de manera tranquila y con calma no vamos a explicarles paso a paso estos tres pasos que nosotros sugerimos que ustedes hagan o la forma que estoy haciendo yo son estos tres pasos que hay que yo estoy haciendo no para ganar dinero 10 dólares diario y todo lo demás y aquí he mostrado la prueba de pago todo todo lo demás pruebas de pago de ads te da cuánto me estaba pagando y eso no espero que que puedan entender ya que estaba generando por ejemplo por día 16 dólares 9 dólares 11 dólares y hoy igual estoy generando la misma cantidad para que para que ustedes puedan generar esto pues hay que seguir simplemente estos tres pasos y hoy les voy a explicar de manera más detallada chicos ya ahí está aquí les muestro igual mi dashboard de acceder ahorita estoy con 204 dólares y estoy generando 8 dólares hoy día domingo hoy es domingo pues he generado 8 dólares con solamente 1500 impresiones chicos mi cpm hoy domingo es de 5,45 centavos de dólar imagínense si ustedes envían más de 15 mil vistas por por día o impresiones pues van a obtener más más ingresos chicos no yo solamente obtuve mil 500 impresiones y ya tengo pero 8 dólares no y el cpm ayer ha sido de 2,75 en los 6 ayer no estaba no publiqué muchas historias en facebook en la estrategia es con facebook el método que esté haciendo es con facebook para ellos les recomiendo de una vez más que puedan ver el vídeo anterior con 18 mil impresiones de generó 61 dólares no en 5 días chicos ahí está 14 dólares 21 dólares hay generado hace el antes de ayer pues ahí está estoy mostrando 100% real miren y yo se los actualizo si quieren para que haya con total transparencia no ahí está usted lo estoy actualizando para que ustedes puedan ver 8 20 centavos de dólares está ahorita y cuando terminemos el vídeo vamos a ver a ver a cuánto sube esto ya a ver vamos a acceder ahora esto ahora comencemos con el paso 1 que dice página web con wordpress con un dominio de con un dominio o blogger dice no entonces para esto ustedes tienen que contratar un hosting el hosting que recomiendo se los dejo en la descripción del vídeo y también para que ustedes se puedan registrar en acceder se los dejo igual en la descripción del vídeo no todas las personas que se registren con este enlace en la descripción del vídeo y me escriben al whatsapp pues les voy a asesorar de manera así personal a todos ustedes para que ustedes puedan generar ingresos no ustedes me pasan sus capturas de pantalla de cómo están haciendo y todo lo demás entonces yo les enseño a todas las personas que se registren con este enlace de que les dejamos en la descripción del vídeo para que puedan registrarse en acceder allá y me pueden escribir al whatsapp también ahí chicos vamos a comenzar con todo esto no le estaba hablando de wordpress aquí ya tengo mi wordpress este wordpress ustedes tienen que contratar un hosting esto es de pago no y un dominio de pago igual que es punto la que cuesta alrededor de dos dólares nada más chicos dos dólares es bastante poco bastante accesible económico no para que ustedes puedan comprarse un dominio el host y si cuesta pero si ustedes no quieren trabajar con hosting no quieren gastar dinero para eso está blogger no ustedes pueden usar blogger ingresan a blogger ingresan allí y ponen en crear el nuevo blog no crea un nuevo blog le ponen un nombre y les va a generar un enlace y ese va a ser su enlace de ustedes vale pues pueden utilizar blogger o sino wordpress en esta ocasión vamos a hacer con los dos chicos el ejemplo de cómo se hace ya ahora que dice cuando nosotros ya estamos aquí en blogger que dice el paso 1.1 que dice crear entradas con fotos de chicas y enlazar con el enlace directo de acceder a eso es lo que vamos a hacer no una vez que nosotros ya tengamos nuestro blogger y nuestro wordpress vamos a venir acá donde dice a post y ponemos a new post añadir nuevo post o en blogger ponen aquí donde dice entradas creer la entrada ponen crear entrada y se sabe este editor de entrada no editor de texto igual en wordpress esto igual pueden hacerlo en cambio creo que se puede hacer y en otras webs de dominio gratuito que en wix igual creo que se puede en google 6 y google 6 no para ello igual pueden venir aquí pueden crear páginas ahí igual de la misma manera google 6 es lo mismo vale igual es gratuito esto en google 6 igual es gratuito solamente ponen el nombre como en blogger y utilizando ahí añadir a entrada lo mismo vale o en google 6 igual pueden hacerlo de la misma manera entonces aquí lo que tenemos que hacer es ahora dice subir fotos no hay que subir fotos de chicas y enlazar con enlace directo de acceder a esto es la mayor de la gente no estaba podiendo hacer ahora vamos a enseñarles ya aquí en google o en otro lado ustedes tienen que buscarse fotos de chicas así que llaman mucho la atención que estén en bikini o que estén en la playa todo eso no ahorita no vamos a hacer con esas imágenes porque porque youtube nos puede eliminar el vídeo ya ustedes saben entonces vamos a poner chicas bien venimos aquí imágenes ni aquí vamos a elegir a cualquiera que nos salga bueno yo voy a elegir de aquí no de aquí de google para que no tenga para que no tener problemas con este con youtube ahora vamos a elegir por ejemplo a ella pero vamos a hacer clic derecho podemos guardar como y jpg no ponemos en descargar bueno pues ahí ya se descargó ahora tenemos que ir a lo que es camba aquí lado yo tengo yo camba y tienen que crear aquí tienen que subir su imagen y añadir este botón de play vale a este botón de play es que me refería en el anterior vídeo muchas personas no entendían esto este botón de play simplemente buscan en google botón botón play png y pueden elegir esta cantidad de cualquiera de estas por ejemplo hay muchísimas no botón de play pueden elegir cualquiera pueden elegir este azul el rojito o esta no y luego traen aquí a cambio lo suben ahora la imagen que hemos descargado aquí lo vamos a llevar ahí lo voy a traer de aquí lado ahí está mal vamos a subir ahí bueno aquí ya tenía algunas chicas igual ahí está no la imagen hemos llevado ahí ahora vamos a venir acá donde dice posición ponemos en mover detrás o mover al fondo y lo vamos a engrandar no ahí está lo engrandamos y esta es la imagen que nosotros ponemos tenemos que poner en el este en wordpress no en la entrada de wordpress vamos a poner en compartir y ponemos en descargar descargamos listo ahora esta es la imagen que hay que subir voy a traer este lado de vuelta vamos a ir a nuestra entrada de wordpress aquí está no y aquí es donde tenemos que llevar esa imagen que hemos editado con ese botón de play no ya hemos descargado y todo lo demás cargamos y ponemos insertar post vale ahí está y simplemente lo insertamos y ahora hay que traerle a la mitad no hay que poner en la mitad listo y la misma de la misma manera en blogger simplemente hay que jalar la imagen encima así suéltelo y ya va a estar en la mitad parece aquí a veces se entra porque aquí no ahí ya se está cargando ahí ahí ya se cargó no ahora lo que hay que hacer es venir aquí a nuestra a nuestro a testa y vamos a actualizar estamos en 8 20 a verlo actualizamos a ver cuánto estoy generando si 8 20 porque eso está en actualizar las 2 20 15 minutos vale chicos vamos a seguir en direct links viene aquí a direct links aquí ustedes si no tienen un direct link tienen que crearse un nuevo direct link cuando ponen en direct link acá tienen que poner adulto o si no si quieren no adulto yo utilizo adulto vale adulto y lo activo todo esto anteriormente estaba bloqueando todo esto vale pero aquí dice si activas todo esto entonces vas a tener mejor cpm y es verdad o sea el cpm es un poco más alto que dice tenga en cuenta que en cuanto más anuncios permita mayor será el cpm que puede esperar entonces anteriormente en anterior vídeo yo estaba recomendando que dejen bloqueado esto anuncios de surfar todo eso no anuncios de alerta y todo lo demás ahora lo he desactivado y el cpm es de 5 dólares por eso estaba haciendo la prueba no y el cpm sube más cuando activas todos estos chicos ya adulto y ponen simplemente en agregar no en esta ocasión yo ya tengo mi enlace directo esperen que se les active a ustedes tarda alrededor de dos minutos así en activarse su direct link por ejemplo aquí yo tengo enlace general lo voy a copiar luego viene aquí a copiar y se les genera o copian ese enlace no ahora tienen que venir aquí a la entrada a la imagen encima de la imagen seleccionan la imagen y si tienen más de imágenes pues yo les recomiendo que pongan 15 20 imágenes o 30 imágenes en las que ustedes pueden hacer entonces en cada en cada imagen tienen que enlazar utilizan esta opción que dice insertar o editar link no aquí vienen a la llavecita de acá opciones y aquí es donde tienen que pegar ese enlace que han copiado de acceder pone haciendo clic en copiar no luego ponen aquí donde se open link en nueva ventana no open open link y lo ponen at link no entonces esto ya está vinculado a ese enlace directo de acceder no y aquí de la misma manera vienen acá en blogger igual aquí apretan esta que dice selecciona la imagen y apretan está lo mismito no el de link es decir icono de link insertar y borran esto porque esta imagen está enlazado a eso no a esa imagen borran eso y lo pegan el nuevo link y ponen acá abrir vínculo en una nueva ventana y ponen a aplicar solamente esos chicos ahora aquí tienen que poner un título mira chicas lindas mira chicas lindas y ponen en publicar confirmar y aquí igual mira y esto ya ustedes ya ponen cualquier otra cosa no o sea otro título bueno yo pondré eso el enlace lo pueden poner aquí no sé el o esto mismo ok y lo ponen en publicar listo ahora el paso 2 que dice crear páginas de facebook y subir contenido chicas en formatos deals no esto se hace chicos para que para que ustedes puedan crecer en seguidores no o sea tienen que descargar así vídeos de chicas de ya sea de instagram pueden descargar en los de instagram serán full chicas suben no vídeos así bailando y todo lo demás o si no de texto también pueden descargarse así vídeos en sin marca de agua eso pueden hacer por ejemplo para descargar vídeos de tiktok pues simplemente ponen ese tiktok descarga vídeos de tiktok sin marca de agua aquí pegan el enlace de ese tiktok no por ejemplo aquí yo ya me aparece que tantos tiktok que he descargado ahí están me están apareciendo vídeos de tiktok y todo demás están viendo pegan ponen en descargar y se va a descargar sin marca de agua si quieren descargar de instagram bueno simplemente ponen y head of lander y entran a la para la primera página y aquí es donde pegan el enlace de instagram no y ponen en descargar vale simplemente de esa manera van a poder descargar sin marca de agua los vídeos de instagram o también de tiktok y eso es lo que tienen que subir en una página de facebook en una fanpage no aquí yo tengo mi página de facebook de la de ella ahí estaba subiendo vídeos no o vídeos fotos y así ahí están viendo ustedes ahí he subido y aquí pongo también un comentario y es de la esta de esta manera es lo que tienen que hacer ustedes esta es una forma igual no algunos pero algunas personas pues buscan a esta doble doble de chicas puntuales y slats entonces ahí califica me lo he puesto yo ustedes pueden poner mírame o lo que sea ya que en la descripción pongo así mírame y mírame aquí una manito y aquí también pueden añadir animaciones así que una flechita no con con gif pueden añadir una flechita apuntando este enlace así para que la gente pueda hacer clic esto en computadora cuando hacemos clic no va a funcionar solamente funciona en celular ya pero la mayoría de las personas que ven estos este tipo de contenido consumen este tipo de contenido pues es de teléfono no es no es de pc vale entonces hacen clic aquí y directamente les va a dirigir a la página chicos cuando un vídeo se hace viral por ejemplo un millón de vistas llega pues de ahí o al menos 150 o 50 personas van a entrar pues no pero o sea 50 personas son ya algunos centavos no o pueden entrar más depende de cómo llames la atención si aquí vas a poner una manito así mírame mi vídeo así entonces pues las personas van a mirar más no o van a ingresar más aquí está igual de la misma manera en este vídeo hice mírame aquí y ahí están nos y aquí abajo igual puse calífica me aquí y un enlace entonces de esta manera ustedes tienen que subir los hills para que ustedes puedan generar tráfico igual así con chicas no a o también aquí ustedes están viendo he subido mi nueva página o se ha ingresado aquí la página no y aquí ustedes tienen que poner su enlace no y en página web igual así que algunas personas ingresan no ahí ya tengo 20 mil seguidores en esta página y de esta manera ustedes es que ustedes tienen que crear una página de facebook y subir el chico se valen muchos de 15 10 10 10 por día suban para que hasta que uno de sus vídeos se haga viral y que llega a alrededor de un millón de vistas y lleguen muchísimos muchísimos seguidores vale simplemente ese es el paso aquí con donde dice crear páginas de facebook y subir contenido de chicas en formato sales no y ahora el tercer paso que dice publicar historias con un enlace de tu página que está monetizado con acceder cuál es el enlace de nuestra página que está monetizado con acceder chicos ese es ese está la que hemos creado en en wordpress o si no en blogger no ustedes pueden crearlo en ya sea en cómo se llama en google 6 en big sin muchos muchos platos formos en canva no hay muchas plataformas que se pueden crear páginas gratis no entonces de la mente de esa manera pues acá ahora aquí nos va a generar un enlace que dice compartir copiar vínculo no o si no pueden ir a ver esta entrada ver y van a ver el su enlace no ahí está ahí está la imagen pero bueno ustedes aquí estoy utilizando un tema cualquiera ustedes tienen que utilizar un tema bonito no que no tengan muchas muchas imágenes de estas solamente que sea una página con fotos nada más no está tienen que seleccionarse un tema un poquito mejor chicos vale aquí yo estoy haciendo la prueba con esta página con este tema no ustedes pueden elegir su otro tema que no tenga que no tenga nada de esto tienen que quitarlo o sea que seas solamente se vea fotos nada más solamente se vea fotos y el texto y nada más no y de la misma manera aquí en lo que es wordpress hacen clic ahí está no en el teléfono en wordpress en el teléfono todo este lado no se ve toda esa parte que dice se ha hecho todas las categorías y todo eso no se ve actualmente en mi página están 32 personas mira este es lo que yo lo puse el contador de vistas en cuanto cuantos cuantas personas están en mi página están 32 páginas no igual aquí donde dice toca aquí para comunicarte este botón igual lo puse y el código ustedes igual lo pueden hacer el espacio el código bueno pues aquí se los voy a dejar el código les voy a mostrar de cómo se hace eso no ahí está este es el enlace que ustedes tienen que copiar voy a copiar este enlace hasta también hasta les voy a enseñar ahora cómo se pone ese botón de whatsapp vienen acá a temas tema editor esto no sé si se podrá en blogger yo creo que sí se puede igual no a ver vamos a intentar es si se puede hacer porque aquí esta imagen ustedes están viendo que está llamando la atención no toca aquí para contratar cuando hace clic aquí no va a llevar a whatsapp si no va a llevar a enlace directo de a darse los chicos ya eso lo hice de esta manera bueno pues les voy a enseñar no donde está tienen que venir acá editor de temas aquí buscan que dice fooder punto php y este es el código que estoy usando chicos ya es el este es el enlace este es el enlace este es el enlace directo de a y tienen que cambiar no esto ya link ahí se los va a pasar yo en en este en texte se los hago ahorita no ahí está a ver aquí voy a eliminar esto voy a poner aquí pegar enlace directo de adsella listo y aquí van a pegar su icono de whatsapp pegar enlace de icono de whatsapp whatsapp listo no hay enlace de icono de whatsapp este icono pueden buscar en google no icono de whatsapp de whatsapp de whatsapp por icono de whatsapp png y ahora ingresan a cualquiera no a un png por envío creo que es ésta no este es png hacen clic derecho y copiar enlace ponen copia dirección de enlace y lo pegamos aquí donde dice y a pegar icono de whatsapp y aquí si quieren aumentar el tamaño son éste es el widget y el gea de o sea el hit entonces el ancho y el largo no entonces sólo pueden editar vale lo pueden editar aquí esa aparición un poquito más grande o menos no entonces para eso es el 105 punto px o el 85 no píxeles vale entonces de esa manera pueden editar el tamaño de ese icono a ver vamos a probar si funciona en blogger para blogger tienen que venir acá donde dice tema vuelve a intentarlo ah o en diseño no es compatible con que dice me está pidiendo que haga esto bueno ahí está mi tema no voy a poner en personalizar a ver voy a aplicar cualquier tema o en personalizar eh no ahora voy a regresar atrás porque no no me tendría que salir a ver en tema en en diseño no no en diseño está bien aquí ahora donde dice header punto ads aquí editan pues ustedes no html y aquí vamos a cambiar esto y lo vamos a pegar ese icono de no 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 esto no es este es el código no si lo voy a poner en guardar este es el mismo código chicos o sea estoy probando en blogger si se puede añadir esta ventana flotante de whatsapp y lo pegan y lo ponen en guardar y ahora seguramente actualizan el whatsapp mejor dicho su página de blogger y aparece ahí está funciona chicos en blogger igual se puede poner o utilicen este código no ya este código utilicen este código ahí ponen el enlace directo de adcesa y el enlace el icono de whatsapp no solamente eso si quieren pueden editarlo pues o sea otro icono a ver ese icono que hemos copiado de aquí copiar dirección url no y tienen que pegar aquí donde dice hasta aquí en esta parte pegan y ponen en guardar guardamos espero que se que funcione bueno pues no carga no entonces en este caso tienen que descargar la imagen tal vez tengan este problema no si lo hacen directamente de aquí de de este no funciona directamente de cómo se llama de google no entonces tienen lo que tienen que hacer es venir acá en en páginas si no en páginas se crea una nueva página suben ahí ese icono de whatsapp no hay que subir y vamos a copiar el enlace de ese whatsapp enlace y este es el enlace que te genera no esa imagen que has copiado copias lo voy a poner en publicar o en guardar en borradores guardar listo regreso ahí en borrador se está guardando y venimos acá a diseño header.ads y aquí editamos si no pues utilicen el link de mío el link mío ponen en pegar ahí ese enlace ponen en guardar guardamos no carga el whatsapp el icono y ahí está ha cargado chicos no entonces pueden hacer de esa manera igual en wordpress igual suben esa imagen y esa imagen en medios les va a generar un enlace cuando subes una imagen les genera una imagen o sea cuando subes una imagen a wordpress aquí en medios les va a generar un enlace y lo copian en ese mismo enlace y lo modifican esto vale de esa manera se puede poner este icono con ese código que les voy a dejar aquí igual funciona y nada más cuando va a hacer clic aquí pues va a dirigir directamente a un enlace directo de whatsapp cuando la gente ingrese pues que más nos falta publicar historias con el enlace de tu página que está monetizado ahora cuál es el enlace de nuestra página que está monetizados es esta chicos zona de descargas punto blogspot bueno pues el nombre de ustedes punto blogspot la fecha y mira chicas lindas punto html entonces esto es lo que ustedes tienen que copiarlo copiar o si no si ustedes si su página está en wordpress bueno pues copian el enlace que les va a generar aquí arriba ¿no? copian el enlace de esta arriba y va se dirigen a lo que es su página de facebook vienen acá donde dice historias mira una historia viene aquí donde dice crear una historia seleccionan la foto aquí ponen añadir botón enlace web y pues aquí seleccionan esto ponen ver más aquí vamos a pegar el enlace y listo añadir historia eh listo añadir historia bueno pues ahí ya cuando van a ver la gente de la historia pues va a ver esta opción de ver historia ¿no? anterior en el anterior video me dejaba añadir el texto pero actualmente no me deja bueno pues aquí ustedes tendrían que poner texto ve mírame o chateame aquí en ver más ¿no? pues solamente eso ¿ya? el video de hoy pues solamente sería eso chicos hemos tardado creo que 30 minutos en este video espero que les haya servido les haya gustado de alguna manera este video les ha ayudado en despejar sus dudas acerca de publicar o trabajar de esta forma en con hacer y ganar dinero vamos a revisar cuánto hemos generado hasta que hemos grabado el video hace dato estábamos en 8.20 ¿no? vamos a ir acá a estadísticas ahorita ya estamos en 8.62 centavos de dólar ¿no? y hemos ganado alrededor de 42 centavos de dólar ¿no? hasta que hemos grabado el video y ahí está el CPM sigue en 5.26 centavos de dólar y pues hoy día está siendo un día excelente los fines de semana bueno pues amigos un abrazo grande para todos ustedes espero que apliquen esta forma de generar ingresos con Azteza de esta manera yo lo estoy haciendo y les estoy compartiendo esta información suscríbanse al canal pues si quieren pueden dejarlo ahí en sus comentarios las dos que ustedes tengan las pueden estar respondiendo y también escriben en Whatsapp ¿no? para que yo les pueda responder también a través de Whatsapp chicos o por correo igual ¿no? igual ofrecemos otros servicios de creación web de creación de acortadores de enlaces también ahí en mi canal tengo de cómo generar ingresos con contenido de salud con grupos de Facebook autopublicadores montón de herramientas para que ustedes puedan generar tráfico y generar ingresos con nosotros con lo que les enseñamos nosotros es 100% transparente ¿no? sin editar ahí a 25.41 y está aumentando creo ¿no? ¿o no? ahí está el siguiente pago que voy a tener en Azteza ya tengo programado parece en Payments y es de 205.41 dólares que va a ser pagado el 17 a 18 de julio chicos ¿no? voy a cobrar 205 dólares y lo que genere este fin de mes más ¿no? se va a sumar yo creo que va a llegar a 250 dólares lo que va a retirar el 17 de julio ¿no? con Azteza bueno pues estamos generando bastantes ingresos con Azteza pues nos vemos en un próximo video chaocito